Gracias, buenos días y en efecto la fiesta cívica en Santa Ana continúa. Nos encontramos específicamente en las afueras del centro escolar Rafael Álvarez Lalinde de la ciudad de Santa Ana, donde pues como les mencionaba la fiesta cívica continúa. Acá se han hecho presentes funcionarios del gobierno actual, como el caso del ministro de Economía, licenciado Armando Flores, así mismo el viceministro de Transporte, Nelson García. Escuchemos qué fue lo que nos dijeron. Esta es una fiesta cívica y el llamado a la población es para que se acerque al centro de votación, para que ejerce el derecho y el deber que tiene a elegir sus gobernantes, y además a que en lugar de convertir esto en un motivo de conflicto y desencuentro, que sea una oportunidad para encontrarnos en familia, con los amigos, y para elegir el futuro del Salvador a través de los nuevos gobernantes. Bueno, de hecho, decirle a toda la población, es importante que vengan a emitir su sufragio, es un deber cívico, patriótico, con alegría, con felicidad. Estamos en un momento histórico en nuestro país, y por lo tanto todos debemos de ser parte de ese momento histórico. Asimismo también hemos conocido la opinión de personas de la tercera edad, quienes pese a impedimentos físicos, eso no ha sido argumento, para quedarse en casa. Se han unido a la fiesta cívica y también han venido a emitir su sufragio. Pero, escuchemos, vemos que pese a su situación, usted viene de forma responsable a emitir su voto. Sí, es cierto, es que todos tenemos derecho, ¿verdad? Y obligaciones. Entonces todos necesitamos dar el voto. ¿Espera que las votaciones se lleven con toda normalidad? Sí, primero Dios. Primero Dios que todo salga bien. ¿Es llamado para aquellas personas que todavía no se deciden venir a votar? Que se levanten ya y que vengan a votar, porque todos tenemos derecho a votar y obligación. ¿Cómo me lo atendieron acá en el centro de votación? Muy bien, nos han atendido en todos los centros que hemos ido, nos han atendido muy bien. ¿Y que pese a sus circunstancias de venir así despacito, pero eso no fue argumento para quedarse en casa y venir a emitir su sufragio? No, todo es deber que tenemos que cumplir. ¿Su llamado entonces a la población? A que vengan a votar todos y que mediten bien su voto, bien meditado. Eso sí se los pido yo, que mediten bien su voto. Bueno, continuamos siempre acá, siempre mencionándoles en el centro escolar Rafael Álvarez La Linde de Santa Ana, donde las autoridades policiales no han reportado mayor novedad. Así que todo con tranquilidad para que usted pueda acercarse a este centro de votación, emitir su sufragio con toda tranquilidad. Y nosotros de nuestra parte estarle llevando lo último en información. Con esto regresamos a Estudios. Buenos días.